Sí, sí, reclamé, sí. ¿No era usted? No, me dijo de broma, que tengo en cuenta que hay que arreglar y que los que estuvieron presentes ahí, que eran los comandantes de zona militar y los secretarios, estaban de su parte, pero en broma, en broma, no como un reto. Y sí, le decimos cuenta cuando quiera, le dije. ¿Y él dijo allá? No, 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 no. ¿Y él con usted? Pues él conmigo no sé, yo con él no. Mi inconformidad no significa ni odio, ni rencor, ni venganza. Mi inconformidad es porque están dañando al pueblo.